Muy buenos días, Ariel, a vos y a todo el equipo y a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Gracias por atendernos, doctora, muy amable. La primera pregunta, nos quedamos leyendo el proyecto. ¿Esto ya fue sancionado? ¿Se va a sancionar en los próximos? No, es un proyecto que está en estudio. Yo en la última sesión pedí la preferencia a este proyecto para que lo incorporemos a la comisión para poder estudiarlo. Hay otros proyectos también similares en estudio en este momento en la comisión. La idea es debatirlo, estudiarlo y sacar el mejor proyecto teniendo presente justamente lo que escuchaban y estaban hablando, que es la educación vial dentro de la educación, dentro del establecimiento educativo, como materia, como currícula. A ver, voy por parte. Primero, acá en el artículo número 2 de su proyecto dice, artículo número 2, los objetivos del programa provincial, y en el punto número B dice, brindar mayor salida laboral mediante una primera licencia de conducir sin costo para el estudiante. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuál es el espíritu del legislador, como se dice habitualmente? Bueno, el principal objetivo de este proyecto es darle a los chicos una herramienta para que tengan una mayor y mejor salida laboral, teniendo presente también la situación económica hoy, y que los jóvenes salen del secundario, y muchos de ellos no pueden seguir estudiando y tienen que buscar su primer empleo, y hoy la licencia de conducir le brinda mayor herramienta a la hora de encontrar ese trabajo. Entonces, la idea es incorporarlo dentro, como decía, dentro de la secundaria, y que los chicos puedan salir con esa herramienta. Entonces, como escuchabas un ratito lo de la licencia gratuita, eso es algo que lo estamos estudiando, que lo va a tener que también ver la autoridad de aplicación y reglamentar, pero creo que es muy necesario hoy, teniendo presente justamente la situación económica, o también varios factores culturales, que por ahí también en la familia ocurre, ¿no?, y que algunos padres no quieren o no tienen un auto para enseñarle a su hijo o a su hija a conducir, entonces que también es una manera de igualar oportunidades, y que todos tengamos esta herramienta a la hora de buscar nuestro empleo, o también lo que estamos hablando en la comisión, es por ahí igualar esta brecha que existe de género, entre hombres y mujeres. Hoy actualmente los varones concentran el 72% de los carnets de conducir, siendo que las mujeres son las que más trasladan a los niños, a la escuela, entonces por ahí ver la posibilidad de introducirlo a la educación, dentro de la educación secundaria, ver la posibilidad de intervenir en lo que es esta brecha, y así poder igualar oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no?, darle una herramienta a las mujeres misioneras. ¿Me puede reiterar por favor la estadística? ¿72% de licencias de hombres? 72% que lo tienen los hombres, 28% de las mujeres, ese es el último análisis que hace la realización también, porque afecta a esta brecha que existe hoy actualmente entre hombres y mujeres. ¿Y por qué se da ese número tan impactante, doctora? Bueno, hay distintos factores culturales, como mencionaba, también las mujeres tienen una percepción de riesgo por ahí más alta que los varones, también muchas de ellas manifiestan inseguridades propias por ahí, o también accidentes vividos de más chicas, o miedo a provocar un accidente, entonces creo que es necesario introducirle la educación, también superar estos miedos o estos también impedimentos que por ahí culturales que todavía existen. A ver, ¿la materia de educación vial va a ser dentro de la currícula, va a ser anual, semestral? Bueno, eso es justamente lo que está en estudio, pero la idea que esté incorporada dentro de la currícula, hoy existen programas de educación vial de la provincia, pero que están por fuera de lo que es la currícula, hay programas que se están llevando a cabo justamente la semana anterior, donde era la semana de la seguridad vial, en Gozada se realizó justamente ahí donde está la cascada, bueno, la idea es que esos programas incorporarlos dentro de la educación secundaria, que esté destinado a todos los secundarios, es una forma también de igualar oportunidades también dentro de los niños, los adolescentes del interior de la provincia, con lo que es Posadas, ver la manera de hacer acuerdos con concesionarias, o otra idea que también está en estudio es ocupar estos autos que están secuestrados y están abandonados en galpones, Ahí va mi próxima pregunta, diputada, ¿quién iba a poner el auto? Claro, bueno, eso es una forma, estamos estudiando, como comentaba, una de las posibilidades puede ser hacer convenios con concesionarias, o ver la posibilidad de aprovechar estos autos que están en galpones, ocupando lugares y que podríamos destinarlos a justamente este tipo de programas. La última pregunta, diputada, y le agradezco mucho estos minutos, en esta temática que es tan interesante, tiene que ver con las estadísticas de siniestros viales que hay en la provincia de Misiones, porque me imagino que ese tema lo habrán visto al momento de redactar este proyecto. Sí, Misiones es una de las provincias con mayor número de accidentes viales, actualmente se producen alrededor de 35 accidentes al día, siendo uno de los guanismos, sería per cápita más elevado del país. Ese dato nos arroja la dirección estadística vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así que es un tema que nos tiene que preocupar y tenemos que estudiarlo y creo que es un buen momento también para introducirlo dentro de la educación, dentro de la currícula y como decía, además de por ahí combinar un poco de lo que es la seguridad vial con, como decía, herramientas a la hora de buscar el primer empleo. Diputada, ha sido muy amable, gracias por estos minutos y buena semana. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una excelente semana. Gracias. Suscribite a nuestro canal de YouTube, dale me gusta, activá las notificaciones y mirá todas nuestras entrevistas y contenidos en Arroba Radio News Misiones. ¡Gracias!